Música Bueno, pues esta semana nos visita un Palma Euro Europa que es uno de los equipos que más y mejor está reforzado este verano con jugadores muy importantes de la liga que sin duda van a mantener la filosofía de juego que Ángel Cepeda lleva ya estos años imponiendo en la isla y bueno, la verdad es que es un equipo muy a tener en cuenta tienen dos bases de muy buen nivel que juegan evidentemente o intentan marcar el ritmo de los partidos ese ritmo va también muy ligado a Richie Guillén puesto que es uno de los jugadores más importantes de la competición y es un jugador de franquicia y él prácticamente lo condiciona a todo, tanto a nivel ofensivo como defensivo no son un equipo que juegue pues con una rapidez digamos excesiva ni que se precipite mucho en cuanto a sus acciones ofensivas pero sí que tienen muy claros los puntos donde hay que atacar donde se hacen fuertes, tienen buenos jugadores por fuera exteriores y bueno, por dentro como decía la referencia Richie Guillén y a nivel defensivo pues lo mismo, va todo condicionado un poco por esa capacidad que tienen sus bases de poder apretar en todo el campo porque tanto Óscar como Miquel Uri son buenos jugadores con buenas piernas y después a partir de ahí todos sus jugadores exteriores y los pibos donde Richie Guillén pues evidentemente es el jugador franquicia y es uno de los jugadores que más tenemos que tener en cuenta si queremos que la victoria se quede aquí en Melilla y que no se escape para Palma Bueno pues con respecto a la plantilla de este Palma y Europa es decir que es una plantilla totalmente renovada se ha reforzado muy bien en esta temporada y sobre todo con jugadores que conocen muy bien la liga jugadores muy importantes de la liga como es el caso de la posición de base que cuenta con dos primeras espadas como es Miquel Uri y Óscar Alvarado dos jugadores muy importantes jugadores que hacen mucho daño en el balón en sus manos ya que no solo leen muy bien el bloqueo directo para todas las opciones sino que también pues son anotadores, base anotadores y juegan muy bien uno contra uno Hay que destacar la elección de Miquel Feliu jugador muy importante para Palma y Europa pero bueno también cuenta con jugadores de alto nivel como Mutakabil con su gran uno contra uno trío exterior o Edu Durán, jugador que el año pasado fue uno de los jugadores más importantes en la decoplata y en cuanto a la pintura de este Palma y Europa encontramos a dos jugadores que prefieren jugar abiertos como es Sabonis o Nikos jugadores con un portillo exterior y con una gran capacidad de penetración y sobre todo encontramos a su pivo referencia Richie Guillén un jugador que no solo referencia en el equipo sino que referencia en la liga prueba de ello es el máximo anotador de esta competición a día de hoy y bueno, la acompaña Javi Lucas jugador que ha ido creciendo día a día entre temporada y entre temporada y que sin duda por este año creo que seguirá creciendo y hará una buena temporada